Entonces, la historia de la ciencia de las computaciones jóvenes inicia con que el hombre siempre ha tenido ese gran interés de poder computar. Se comenta de que primeramente el hombre computó utilizando los elementos que eran parte de sí mismo, como los dedos de la mano y algunas partes más del cuerpo, como los dedos de los pies. Luego, jóvenes, el hombre empezó a buscar otros elementos para computar. ¿Por qué? Porque esos elementos que eran parte de él ya no le abastecían para poder computar. Entonces, empezó a utilizar, dice, piedras, conchas, semillas y obviamente, de alguna manera, colocándolo en ciertas posiciones, logró construir aparatos de cálculo o elementos de cálculo más complejos. Hasta que en algún momento el hombre llegó a construir el ábaco. El ábaco, jóvenes, se convirtió en una de las primeras herramientas de cálculo, del cual se tiene registro de aproximadamente 3.000 a 3.500 antes de Cristo. Los jóvenes se construyeron aparatos, digamos, primero físicos, como el ábaco, luego pasaron los aparatos mecánicos, luego vinieron aparatos electromecánicos, posteriormente vinieron los dispositivos eléctricos, vinieron los dispositivos electrónicos, y hoy en día, jóvenes, vivimos en una época donde la electrónica es la que regula el funcionamiento de todas las actividades humanas. Y ese dispositivo, jóvenes, se conoce con el nombre B, computadora, que al inicio tenía una forma muy peculiar, o sea, muy única. Hoy en día, los dispositivos de computadora tienen diversas formas. No todas las computadoras tienen la misma forma, por ejemplo, hay computadoras que tienen forma de una caja rectangular, otros que son tan planas, tal como por ejemplo las tablets, otros que se componen, se van uniendo en partes y van interactuando de forma inalámbrica, tal como las nuevas computadoras laptop que están saliendo, donde la pantalla se puede sacar y se los coloca de vuelta y siguen funcionando. Tenemos computadoras jóvenes que tienen una forma de televisor, a los que nosotros conocemos como Smart TV. Tenemos relojes inteligentes, tenemos vehículos inteligentes, y hoy en día, jóvenes, el hombre ya está construyendo casas inteligentes, o sea, casas que son computadoras. Entonces, el hombre nunca está tratando de detenerse. El hombre en todo momento, jóvenes, está llegando a avanzar en esto, lo que es el desarrollo de la computadora. Por lo tanto, siempre es bueno entender algo que todo, entender que algo siempre tiene un origen. Y justamente de eso trata esto. Dice, ¿cuál es el origen del término informática? Dicen que en el año 1962, en Francia, se originó la palabra informática, pero con el nombre de informatique, que venía de contraer dos palabras, la palabra información y la palabra automática. Un ratito, por favor, permítame. ¿Qué es el origen del término informática? Entonces, esta es la palabra que se lograron utilizar para ese entonces, información y la palabra automática o automatización. Posteriormente, dice que esa palabra se convirtió en el nombre de, o sea, se conoció con el nombre de informática en España en el año 1968. De ahí es donde venía el comentario del día de ayer que le decía que la ciencia de la computación es una disciplina bastante nueva. Es una de las disciplinas más novedosas que hay en la informática. En un inicio se conoció como informática, posteriormente se conoció como ciencia de la computación. ¿Por qué? Porque la informática consistía solamente en automatizar el proceso de información, procesar información de forma automática. Eso es lo único que quería. Pero luego, digamos, luego se tuvo que ir mejorando, mejorando ese concepto hasta que posteriormente se llamó, digamos, no, ciencia de la computación. Dice, en los países anglosacones se lo conoce con el nombre de ciencia de la computación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos entonces? ¿Qué es la informática o computación? Dice, la informática o computación, jóvenes, según indica el concepto, de acá dice, es la ciencia que estudia el tratamiento automático. Fíjese que esto es lo más interesante, el tratamiento automático y racional de la información. Y para esto, dice, utiliza medios tecnológicos automáticos, al que nosotros hoy en día los conocemos como computadora. En un inicio, jóvenes, ni siquiera el nombre estaba bien consensuado. Por eso ellos, en un inicio, le dieron este concepto. Simplemente era un medio tecnológico automático, que me permitía tratar la información, pero de forma automática y racional. Ahora, se dice que el tratamiento es automático, porque son máquinas las que tienen que realizar este trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo de la captura de datos, procesar datos, almacenar datos, mostrar datos. Se habla, jóvenes, de que es racional, porque todos los procesos, todas las tareas que siguen jóvenes dentro de la computadora, están definidos en un conjunto de instrucciones a los que se les conoce con nombre de programa. Y ese programa, lo único que hace es seguir el razonamiento humano o la forma como el hombre lo hace. Entonces, ¿cómo entendemos a la informática computación? Conocemos como una ciencia que trata la información de forma automática, siguiendo la razón humana y utilizando unos dispositivos llamados computadoras. El trabajo de todo profesional de la ciencia de la computación jóvenes es poder automatizar las tareas que él hace, pero de manera que sea una computadora, un dispositivo, una máquina quien lo haga. O sea que él se libra del trabajo para asignarle el trabajo a otra entidad. Y ahí vienen jóvenes, por ejemplo, los famosos robots, robots que pintan, robots que limpian. El hombre deja de hacer esa tarea para que un robot lo haga. Un robot que controle el paso de los vehículos. Entonces el robot habilita la entrada y la salida. Por ejemplo, jóvenes, en la misma universidad, cuando nosotros entramos, tenemos que pasar nuestra tarjeta o colocar nuestra huella para que nos habilite la entrada. Obviamente, no ser un robot que habla, que saluda, que todo, pero interactúa en función, digamos, de un conjunto de programas siguiendo la razón humana. Que cuando venga alguien, se presente, se autentique, usted se habilita, dice. Y él se habilita. Los ascensores jóvenes, también tienen programas internamente. Ahora, jóvenes, según vamos viendo acá, nos dice lo siguiente. Nos dice que vamos a empezar a ver algo relacionado sobre lo que es Yorbul y Alan, pero me gustaría primeramente ver esta parte de acá. Sí, esta parte de acá. Fíjese que acá indica de que el abaco estuvo presente con nosotros hace 3.000 años y en algunos registros dice 3.500 años antes de Cristo. Este dispositivo tan rudimentario se encontró en el Valle de Tigris. Pero posteriormente, de alguna manera, jóvenes, este dispositivo fue encontrado también, jóvenes, en China. En la época de Confucio. Acuérdense que este señor era una de las personas también bastante interesantes de la época. Y ellos no lo llamaron abaco, sino lo llamaban Suampan. Posteriormente, el abaco fue utilizado en Roma. Así que el Imperio Romano tenía un dispositivo de cálculo bastante avanzado que se llamaba abaco. Y eso lo cita, digamos, un autor llamado Cicerón, de esa época. Y si seguimos revisando, podemos ver de que el abaco solamente se utilizaba en los jóvenes en casa de los nobles. O sea, gente que tenía cierto poder adquisitivo. Lo que implica de que este dispositivo no lo podía manejar cualquier persona, ni lo podía tener cualquier persona. Era parte, digamos, de gente selecta. Al igual que hoy en día. Hoy en día no todos pueden tener una supercomputadora. No todos pueden tener una minicomputadora. Pero sí, la mayoría tenemos un dispositivo tan elemental, digamos, como son las microcomputadoras, que son las que tenemos en casa, las computadoras PC, laptop, que pertenecen a eso. En algún momento, aparece un genio llamado Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci hace lo siguiente, jóvenes. Miren. Agarra y diseña. Traza las primeras ideas de lo que se iba a constituir, jóvenes, en un dispositivo cómputo al que él llamó sumadora mecánica. Posteriormente, jóvenes, esta sumadora mecánica estaba conformada, o sea, lo lograron desarrollar, pero esta sumadora mecánica estaba constituida por un conjunto de engranajes. El sistema numérico que utilizaba esta sumadora mecánica era el sistema decimal. ¿Por qué? Porque los engranajes tenían diez dientes y así sucesivamente iba sumando. Y aquí tienen uno de los diseños que hizo, que hizo Leonardo da Vinci para él, para la sumadora mecánica. Aquí está la construcción. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es muy adepta, sigue, digamos, sus sugerencias, vive, digamos, para poder hacer, para cumplir todos sus diseños, hacer realidad todos sus diseños. Posteriormente aparece William Shikar. ¿Y qué hace William Shikar? William Shikar agarra y él diseña una herramienta de cálculo llamado reloj calculante. Eso pasó en el año 1923. Fíjese que estamos en el año 1923 y recién estamos con dispositivos que son mecánicos. Y este dispositivo mecánico lo que hacía era sumas y restas. Eso es lo que hacía, sumas y restas. Y seguí utilizando una tecnología mecánica llamado ruedas dentadas. Muy similar al que ocupó Leonardo da Vinci. Posteriormente, la historia cuenta de que hubo un jovencito muy aviloso llamado Blas Pascal. Y Blas Pascal tenía una característica única, joven Blas Pascal. ¿Por qué? Porque Blas Pascal era un jovencito muy dedicado desde que era muy niño. Y todo indica, dice, que su padre trabajaba como un funcionario público. Y entonces tenía que él realizar unas tareas muy engorrosas en torno a lo que es el cálculo. Y a él le daba mucha pena, dice, ver a su padre que trabajaba muy duro. No tenía mucho tiempo para poder hacer otras actividades. Entonces, él decidió construir un dispositivo que le ayudara a su padre, al que le llamó Pascalina. Esta Pascalina realizaba sumas y restas. Dice que mostraba los resultados en una serie de ventanillas. Este dispositivo se logró construir en el año 1642. Aquí, dice, el dispositivo de cálculo. Lo tenemos acá. Miren. Este es el dispositivo de cálculo que construyó Blas Pascal. Gracias a ese dispositivo, jóvenes. Gracias a ese dispositivo es que Charles Babbage, jóvenes. Perdón, que Blas Pascal se convirtió en el primer creador de una máquina de cálculo. Pero usted dice, pero si antes construyeron también máquinas de cálculo, ¿por qué no le llamaron al otro que fueron los primeros? Uno, porque lo que ha hecho es lo siguiente. Construyó la máquina y lo publicó. Lo hizo, jóvenes, comercial. Dice que vendió varios modelos de la Pascalina. ¿Qué edad tenía cuando construyó Blas Pascal esta máquina? Dice que tenía 19 años, jóvenes. Miren. Muy jovencito. Y dice así. Y lo hizo con la intención de ayudar a su padre, que era agente de impuestos. Y dentro de la corona alemana, jóvenes, nace un joven llamado Wolfgang Wilhelm von Leibn. Este señor ha sido uno de los filósofos más interesantes, jóvenes, de Alemania. Dice así. Filósofo matemático y estadista alemán, considera como uno de los mayores intelectuales del siglo XVII. Dice que nació en Leibniz y se formó, dice, en la Universidad de Kena y Afdor. Afdor. Y él construyó un dispositivo llamado Calculadora Universal. ¿En qué año? En el año 1671. Y tras sucesivas modificaciones, jóvenes quedó lista en el año 1694. Fíjese que estamos acá en el año 1600. Y estamos entrando al año 1700. Y dice que esta calculadora podía realizar sumas, restas. Podía multiplicar, dividir y extraer raíz cuadrada con una precisión aceptable. Se cuenta, jóvenes, que esta máquina, que ustedes pueden ver aquí al fondo, ¿sí? Esta máquina de acá. La original se quemó en un momento cuando hubo un incendio en el palacio donde se encontraba esta máquina. Pero, posteriormente, lo reconstruyeron siguiendo los diseños que dejó Leibniz. Así que Leibniz dejó los diseños y se logró, digamos, ¿no? Replicar esta máquina. Vamos, sigamos, sigamos, jóvenes. Ahora, Joseph Maria Hackward fue la persona que empezó ya a vislumbrar, jóvenes, cómo funcionaría una computadora. ¿Por qué? Porque él hizo algo interesante. Él creó un telar automático. Él era, se dedicaba netamente al tejido de telas. Porque en ese entonces era un gran negocio. Pero él no podía responder a toda la demanda. Entonces, él creó el telar automático basada en tarjetas perforadas. Y así fue, jóvenes, cómo logró crear el primer dispositivo de almacenamiento del que se tiene conocimiento para ser computable. Y en esa tarjeta perforada estaban inscritos el diseño del tejido, tal como los dibujos que debería hacer, los colores y las tramas que debería utilizar. Aquí tienen el diseño del telar automático. Y les cuento que este diseño que tienen, funcionando en uno de los museos del mundo, dice que teje. O sea, no es un dispositivo que no teje, dice que teje. Bueno, jóvenes, después de ir siguiendo, digamos, los pasos de los grandes célebres de la historia, llegamos a poder hablar sobre uno de los personajes más interesantes que ha habido en sus inicios de lo que es el diseño de la computadora. Charles Babass, como todo investigador, supo de los adelantos que estaba haciendo José Mario Hackward. Entonces, ¿qué hizo? Agarró y utilizó algunos elementos que eran interesantes para eso, para construir una de sus primeras máquinas, denominada la máquina diferencial. Y la máquina diferencial lo que hacía era, jóvenes, lo siguiente, dice que calculaba los polinomios de segundo grado. Nosotros también vamos a calcular esos polinomios, pero ustedes se van a dar cuenta que calcular esos polinomios con la herramienta que tenemos hoy en día es mucho más fácil. ¿Y eso en qué año lo hizo? En el año 1821. ¿Y eso en el año 1821? Pero nunca lo pudieron construir. Así que Charles Babass no quedó ahí nomás su sueño truncado. Agarró y empezó a trabajar en algo que se llamó posteriormente la máquina analítica. La máquina analítica, jóvenes, es considerada como una de las precursoras de la computadora. ¿Y por qué le llaman una de las precursoras? Porque la máquina analítica era una máquina de propósito general. Así lo enfocó, así lo visualizó Charles Babass. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, acá nos dice lo siguiente. Que en la máquina analítica usted podía encontrar muchos elementos de la computadora. Como qué, por ejemplo, como algo llamado, por ejemplo, la materia prima. Él lo llamó así. Pero en las máquinas actuales, jóvenes, a esto llamamos dispositivos de entrada. Él utilizó tarjetas perforadas, al igual que yo, Cermar y Jaquard. Y en esa tarjeta, él metía en la computadora, tanto las instrucciones del programa, como también los datos. Luego, había una parte que él lo llamó dirección. Hoy en día, a esa parte, a ese elemento de la computadora, nosotros lo conocemos con el nombre de unidad de control. Y la unidad de control es una de las partes de la computadora que más trabaja. Es la que más trabaja. ¿Por qué? Porque es la que está secuenciando toda la ejecución, todo el proceso, digamos, de funcionamiento de la computadora. Es la unidad de control, es en realidad como el jefe. Entonces, este mecanismo llamado unidad de control, de la dirección, se encargaba de la ejecución de las, ejecución de los programas y las, o las instrucciones. ¿Qué más tenía esta máquina? Dice que esta máquina también tenía otro elemento, llamado almacén. Y el almacén, nosotros la conocemos como memoria aleatoria o la memoria RAM. Existen dos memorias dentro de la computadora. Una que se llama memoria ROM y otra que se llama memoria RAM. La memoria ROM es una memoria a largo plazo. Muy rara vez se lo vuelve a sobrescribir. En realidad, casi nunca se sobrescribe una computadora. Pero, de vez en cuando, cuando hay una actualización del BIOS, se lo logra hacer. O la actualización, digamos, ¿no? De algún, de un programa base, digamos, de alguna tarjeta. Pero eso se logra muy rara vez. Generalmente, una vez se escribe y eso nunca más se vuelve a reescribir. Y otra memoria que se llama memoria aleatoria, más conocido como memoria RAM. Entonces, él ya idealizó ese elemento más acá. ¿Cuál era la finalidad de la memoria? Almacenar cantidades numéricas. Y luego, seguir utilizándola las veces que sea necesaria. La capacidad de almacenamiento que tenía la máquina analítica era de mil números de 50 cifras. Imagínese un número con 50 cifras. Un número con 50 dígitos. Era bastante poderosa la máquina. Posteriormente, jóvenes, él dijo que la máquina analítica debería tener algo llamado como taller. Y el taller se vincula o se relaciona con la unidad aritmético-lógica que hoy conocemos en las computadoras. Y su trabajo es realizar operaciones aritméticas y operaciones lógicas. También tenía una área al que él le llamaba memoria. Él le llamó así, memoria. Pero hoy en día, esa memoria que él visualiza de esa manera, lo conocemos como los mecanismos de salida de datos. Y para esto, Charles Babass utilizó también tarjetas perforadas. Entonces, la entrada de datos a la máquina analítica, lo que entraba a la máquina analítica eran tarjetas perforadas. Y lo que salía de la máquina analítica eran datos que estaban en tarjetas perforadas. Aquí adentro, jóvenes, aquí adentro, en la computadora, se realizaba todo el proceso. Voy a repetir, jóvenes. Le entraban datos a través de tarjetas perforadas. Salían datos a través de tarjetas perforadas. Y aquí adentro, jóvenes, había dos elementos muy importantes. Uno, la memoria. El almacén. También se encontraba, jóvenes, el taller. Y también se encontraba, jóvenes, la dirección. Entonces, en algún lugar se encontraba la parte de la dirección. ¿Por qué? Si usted puede visualizar, jóvenes, en el dibujo de acá, en el dibujo de acá, jóvenes, puede visualizar lo siguiente. Mire, que tiene como una especie de un engranaje. Mire, vamos a mover a este lado de acá. Tiene especie de un engranaje como si tuviera un motor de auto. Mire, puede ver eso. Este elemento de acá, jóvenes, este elemento de acá, en esta parte de acá, ¿qué tenían de interesante, jóvenes? Que esta máquina estaba diseñada, dice, para trabajar utilizando la fuerza mecánica del vapor. Así que, esta computadora era a vapor, jóvenes. Y si funcionaba a vapor, es que necesitaba carbón. ¿Por qué? Porque ese ha sido uno de los primeros combustibles fósiles que se ha utilizado. Es una locura, pero este tipo era un visionario. Imagínese usted tener una computadora carbón, a vapor, como si fuera un tren. Una locura. Así que este señor dio un avance bastante interesante. Ahora, quiero yo parar un ratito ahí, antes de continuar con la siguiente historia. Y quiero escuchar algunos comentarios de ustedes. A ver, ¿alguien quiere aportar con algo? ¿Les escucho, jóvenes? Vamos, jóvenes, por favor, manifiétense. Les estoy dando un resumen de lo que les he pedido el día de ayer que lean. ¿Alguien quiere aportar con algo? Ingeniero, solamente... ¿Se ha pedido, jóvenes? Valcasa. 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 ¿Qué dice? ¿Solamente todavía van a ser solamente pura introducción de la materia? ¿Cómo? ¿Va a ser pura introducción? Ya. Hoy tenemos que ver la parte de lo que es la parte de historia de acuerdo a lo que dice el plan de clase. El día lunes llevamos lo que indica en la guía MAP. Ahora, posteriormente ya nos vamos a dar tiempo para que podamos instalar. En unos minutos, una vez que acabe esto, les voy a dar qué software debería ya empezar a instalarse y los lugares donde deberían descargarlo. Ya, gracias, ingeniero. ¿Listo? ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Alguna sugerencia? ¿Aló? Creo que se han dormido, jóvenes. ¿Qué ha pasado? Bueno, bien. Sigamos. Entonces, posteriormente, jóvenes, aparece una señorita muy interesante, llamado Ada Augusta Byron. ¿Y qué hace Ada Augusta Byron? ¿O quién era Ada Augusta Byron? Ada Augusta Byron, jóvenes, era la hija de un conde. Y esta señorita trabajó muy cercano con Charles Babass. Y ella lo que hizo fue lo siguiente. Ella conocía bastante sobre el diseño, desarrollo de la máquina analítica. Por lo tanto, ella se encargó de poder elaborar, dice, los primeros programas para la máquina analítica. Por lo cual, se lo conoce como la primera programadora. ¿Por qué le dan ese título a Ada Byron? Porque ella creó algo llamado la subrutina. ¿Qué es la subrutina? Son los procedimientos, las funciones que tiene un lenguaje de computadora. También ella creó algo conocido hoy en día como el salto condicional. Y el salto condicional es una sentencia que me permite a mí crear una especie de bifurcaciones en el programa. Por eso aquí le llama, son instrucciones de control de flujo del programa. ¡Gracias! ¡Gracias!